Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, espero que te encuentres bien, que se encuentren todos muy bien, comenzando una semana más, ¿Eh? Una semana ya de noviembre, siete de noviembre del dos mil veintidós. En este programa que tiene una pregunta como nombre, ¿En dónde estamos? Un programa de asociación civil sin fines de lucros libertas, una asociación que hemos creado, eh, unos amigos y quien te habla, bueno, para defender, para difundir, para investigar, para situarnos en lo que hace a la democracia, a la república, a nuestras libertades. Ese es el cometido de libertas y es el cometido de este programa en esta línea periodística de investigación, de análisis, y por supuesto también de información. Te podés comunicar con nosotros al cero nueve tres ocho veintinueve dos siete dos cero nueve tres ocho veintinueve dos siete dos. Estamos en CX treinta, la treinta, en radionacional punto com punto Uy por internet para el mundo, once treinta AM por aire, Facebook, en donde estamos, Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. En este canal, tenés todo nuestro material, columna, columna, editado, en imagen, y en sonido. Tenés cada una de las columnas que vamos desarrollando en la semana con nuestros columnistas, nuestros panelistas. Los especialistas que tratan temas con nosotros, los tenés por separado en imagen y sonido, y esto ya hace más de dos años. Vamos rumbo al tercer año de trabajo periodístico en esta queridísima radio. Hoy tengo varios temas para tratar. Hoy estoy solo, es el día lunes, quizá podríamos significarlo como el día de la egolatría en el programa, ¿no? El día en el cual, bueno, prácticamente me tomo la hora de programa para desarrollar distintos temas, para introducirme en algunos aspectos de los mismos, una especie de reconto de noticias, de newsletter, si vos querés, pero que me quiero detener en algunos puntos centrales, precisamente para intentar visualizar en dónde estamos. Podemos decir que vamos a ingresar un poquito al conventillo político, si te gusta la expresión. Podemos decirlo elegantemente, vamos a la noticia, pero podemos hablar que dentro de esa noticia nos encontramos con un conventillo político, encontramos los dichos, por ejemplo, de la senadora Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, quien vuelve a manifestarse respecto a una comisión pre-investigadora que le pidió el senador Gandini a la vicepresidente de la República, a Beatriz Argimon, bueno, instalar, ¿en virtud de qué? O en necesidad de qué? En necesidad de que el caso Charles Carrera, aquel episodio que ocurrió prácticamente hace diez años, con balaceras, con disparos, y uno de esos disparos que deja parapléjico a Víctor Hernández, va a prescribir. Ya, ahora nomás, acá la vueltita ahí de la esquina, once de noviembre, prescribe y no va a pasar nada, va a quedar todo impune, todo en silencio, todo oculto ante la justicia y ante la opinión pública. ¿Qué pasó acá? La justicia congeló el tema, evidentemente, la justicia uruguaya no hizo prosperar las investigaciones. Es cierto que se adulteró la escena del crimen, se enchastró la escena del crimen, varios casquillos de disparos se sacaron, se ocultaron, se removieron determinadas cosas. Todo eso ocurrió en una casa policial de un subcomisario en la cual se desarrollaban con frecuencia, según testigos de la zona, según testigos de ese lugar en el departamento de Rocha, con frecuencia se realizaban fiestas orgiásticas, de las cuales participaban jerarcas del Ministerio del Interior, jerarcas, jerarquías, jerarquías, altas jerarquías del Ministerio del Interior, quizá el propio Charles Carreras estuviera comprometido si se hiciera una investigación, no lo sabemos. Habían narcotraficantes en esas, en esas fiestas, había consumo de drogas, consumo de alcohol, también el ejercicio de la prostitución, realizaban fiestas con prostitutas que contrataban, y en esas fiestas reiteradas, en una de ellas hubo balaceras y un disparo da con el cuerpo de Víctor Hernández, un albañil que pasaba por ahí, transitaba por ahí y queda parapléjico. Lo cierto es, lo muy cierto, que después de un tratamiento para nada exitoso en el Hospital de Clínicas, Charles Carrera, a raíz de ciertas negociaciones apuradas con el hermano de Víctor Hernández y Víctor Hernández, que le habían planteado que iban a decir lo que pasó ante la prensa, que iban a decir que él quedó así, estropeado de por vida, por una bala que dispararon, y de lo cual no se sabía nada, estaban realmente sorprendidos, embroncados, por supuesto, como tiene que ser, porque no se investigaba qué había pasado. Charles Carrera, sin mediar demasiado, resuelve llevarlo al hospital policial, internarlo ahí en una suite de lujo, a él con su hermano, le dan el tratamiento, bueno, el mejor tratamiento posible, y se le paga con dineros que eran dinero de los aportes de los policías a ese hospital policial. Dinero que tenía que ver con aguinaldos, o algo así como la canasta de fin de año, una parte de esos estímulos, de esos dineros extras de fin de año, y de ahí se fue sacando el dinero para pagarle 20 mil pesos por día, por mes, a este señor. Pero además con todo el tratamiento, en esa suite que era especial, privada prácticamente, para gente muy especial, muy costoso el tratamiento. Bueno, se calcula unos 260 mil dólares. Ese es un tema muy puntual, el tema económico, la estafa, un acto evidentemente irregular, no hay un acto administrativo ahí, no hay un acto administrativo que cumpla con la ley, no hay actos de disposición administrativa respecto al tercero en importancia, que era el director general de la administración del Ministerio del Interior, en ese caso el doctor Charles Carrera, que cumpliera con la normativa, que estuviera ajustado a derecho, sino todo lo contrario, fue una maniobra de ocultamiento, clara maniobra de ocultamiento, para que esta gente se quedara tranquila y no dijera nada. Eso es lo que pasó. Evidentemente, en el curso de esos hechos ocurrió la falsificación de un documento público, la falsificación ideológica de un documento, porque a este señor Víctor Hernández se lo interna como un agente de policía, o algo por el estilo, agente o subagente de policía, cuando él jamás ejerció la carrera policial, nunca entró a la policía, no ingresó a la policía, no fue policía, era un civil, era una persona como cualquiera de nosotros, común y corriente, civil, no era policía, se falsificó un documento, una falsificación ideológica de un documento que lo daba como si fuera policía para internarlo en ese hospital policial, pero no era policía. Bueno, ese es otro hecho que da cuenta, como si fuera la punta de un iceberg, de la gravedad de todo ello, y de lo que se pretendió ocultar, y que de algún modo se logró, se logró ocultar algo muy grave, se logró ocultar algo muy grave, se realizaron actos ilegales, con apariencia de actos administrativos, se violó todo tipo de normas, para hacer ingresar a una persona que fue herida de gravedad y quedó parapléjica, en ese hospital policial, sin ser policía. Se ocultó todo esto a la justicia, luego se hacen denuncias de parte de la familia de Víctor Hernández, tomando nota de todo esto, el Ministerio del Interior, del actual Ministro Heber, después de aquel informe en Santuiseña, también y de acuerdo a una investigación que avanzaba en asuntos internos de la policía, por supuesto dentro del Ministerio del Interior, bueno, se traslada también todas esas denuncias a fiscalía. Todo quedó paralizado, todo esto quedó congelado. ¿Qué dice la senadora Sandra Lazo del Frente Amplio? Que quieren enchastrar a un compañero y dale con que quieran enchastrar al compañero Charles Carrera y que se empecinan en eso, que esto es una una operación política de enchastre a un compañero que tuvo un gesto solidario. Insisten con el concepto de que tuvo un gesto solidario, de que fue una especie de actitud humanitaria o de humanidad de Charles Carrera y que fue un hecho que ocurrió hace muchos años, que ya es un hecho que hace muchos años que ocurrió y lo quieren sacar de, digamos, de, no sé, del baúl de los recuerdos, para traerlo a estos momentos porque el gobierno está comprometido con el caso de Aztesian. ¿Qué dislates? ¿Qué disparates que dice la senadora Sandra Lazo? Es la misma senadora que llegó a manifestar aquel gigantesco disparate tan gigantesco como el avión Demrasur que viajaba por los cielos de nuestra república sin permiso de vuelo, sin ruta de vuelo, así como viajó por otros países sin una ruta de vuelo predeterminada y al cual por mensaje del gobierno de Paraguay, del departamento de inteligencia de Paraguay, que le advertía al gobierno uruguayo que no lo dejara aterrizar a ese avión, bueno, el gobierno uruguayo toma una muy buena decisión, no lo deja aterrizar en territorio nacional, se tiene que dar la vuelta antes de llegar al aeropuerto y aterriza en Argentina. Hoy ese avión está secuestrado y más de cinco tripulantes se confirmó que son agentes terroristas revolucionarios de Irán, comprometidos con el caso AMIA. Cinco terroristas iraníes que estaban instruyendo a terroristas venezolanos. Sandra Lazo caía en la opinión disparatada, absurda, de que no se le había dado hospedaje humanitario a esos tripulantes, prácticamente decía lo mismo que el secretario de inteligencia de Argentina, que eran instructores de vuelo y que merecían ser hospedados con alimentos, reparar el avión para volver a salir. Bueno, un disparate. Lo cierto es que ese avión venía a instalar objetos explosivos, venía a instalar también una preparación, preparar gente, hacer una logística terrorista, porque sabido es que estos países como Venezuela, países como Nicaragua, como Cuba, están fuertemente alineados a la inteligencia terrorista militar de los Al-Quds de Irán, que a su vez está alineada a Rusia y también a China en este embate, en este enfrentamiento que ya podemos considerar que es la tercera guerra mundial. En esos términos opinó la senadora Sandra Lazo respecto a aquel avión en Rosur y en estos términos opina respecto a ese caso desgraciado que oculta una gravedad digamos importante, ilícitos, que oculta la gravedad de actos delictivos dentro de las autoridades del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, pero nos dice que fue un gesto solidario y que ocurrió hace muchos años. Yo le diría a Sandra Lazo que precisamente si hace muchos años es peor todavía, que haya ocurrido hace muchos años y que no haya prosperado en la justicia una investigación que dé cuenta de lo que pasó, que tengamos los ciudadanos la posibilidad de saber lo que pasó y especialmente la justicia del Estado uruguayo para que se cumpla con el principio de igualdad ante la ley y debido proceso y reparar el bien mayor que es el orden jurídico del Estado uruguayo. Ese es el bien mayor en derecho penal. Reparar el orden jurídico, el orden de normas que nos permiten convivir pacíficamente preservando así las instituciones democráticas y republicanas. Cuanto más años pasa y no se investiga algo, peor es, había que decirle a esta señora. Y en esa lógica, entonces, ella tendría que desvirtuar, que descalificar la empecinada búsqueda del colectivo organizado por la verdad y justicia y de esa fiscalía de lesa humanidad que investiga casos de hace 50 años atrás cuando ponen presos a militares de 88 años, como el último caso, a posteriori de la vigencia de una ley como la ley de caducidad. Que fue vigente durante 22 años, desactivan una ley que no se puede desactivar, que es una renuncia a la pretensión procesal del Estado, a la legitimidad activa del Estado, de acuerdo a lo que establece el artículo 85, una ley que buscó la pacificación y el decoro nacional, dado que había una amnistía directa para terroristas y se creó por esta vía de la ley de caducidad, bueno, digamos una disposición administrativa de renuncia a la legitimidad procesal activa de parte de el Estado, que es el bien mayor a proteger como sujeto de derecho, diciendo, en esos casos que se le avise al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo avise que hay casos que están incluidos en esa caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Desactivaron eso y ahora revuelven. Ahí sí que revuelven algo que no hay que revolver hace 50 años. Sobre sospechas, conjeturas de un fiscal llamado Percival. Habría que recordarle eso a la senadora Sandra Lazo. Se alteró la escena del crimen, se quiere hacer política con esto, dice además. Sí se quiere hacer política y sí se quiere hacer política, claro, pero acá hay dos líneas a establecer como análisis. Uno es que sí, es un hecho político, fue un hecho político lo que ocurrió, fue un hecho político el ocultamiento de lo que ocurrió, es un hecho político querer instalar una comisión investigadora en el parlamento, no cabe duda, pero es un hecho de la justicia, es jurídico, fundamentalmente jurídico, técnicamente jurídico, desde el punto de vista republicano jurídico, desde el punto de vista del orden jurídico, es un tema legal, fundamentalmente, más que político, que es mucho más delicado y que importa un montón. Acá tengo entonces, digamos, esta retahila, si ustedes quieren, este momento que rescaté así, de esta manera, del conventillo político de nuestro país. Tenemos más del conventillo político, y sí, tenemos que Carolina Cose plantea hacer un programa, que hace un programa de gobierno, se habla de candidatura ya en el Frente Amplio, sale Mujica, como siempre, ¿no? El viejo Vizcaya, el viejo Vizcaya, sale a hablar de que ella, Mandú Orsi, es más de la uruguaya, ¿viste? Es más de la idiosincrasia uruguaya, pero tiene mucho a favor Carolina Cose, porque es mujer, ¿viste? Todo esto disparate que hay que escuchar, ¿no? Todo esta berretada, que no tiene la estatura de concepto político, ¿no? Cose tiene un don a favor, es mujer, y están de moda, además dice el viejo Mujica. Y esto les cae bien a las feministas radicales que digan que están de moda las mujeres. Claro, porque no olvidemos que Mujica es de la vieja guardia, ¿no? Es de la vieja revolución socialista, marxista, leninista, que consideraba que homosexuales y mujeres eran, los homosexuales no eran dignos de ser revolucionarios, como pasó en Cuba, con el Che Guevara, que acribillaba, habían campos de concentración para homosexuales, como pasó también en Nicaragua, con la revolución sandinista. Está el libro de Ernesto Cardenal, que explica todo eso, en Nicaragua, tan violentamente dulce. Y Mujica participaba de esos conceptos, y las mujeres eran prácticamente las que consolaban a las células revolucionarias. Ustedes saben, cuando uno habla, ¿no? En la vieja guardia se decía, la mujer lo consuela, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? A las íntimas relaciones o escenas que tiene el ser humano, en sus necesidades fisiológicas. Bueno, y así se van manifestando en este conventillo las cosas, y por otro lado, también está ahí lo de Aztesiano, que genera distorsión en la interna del Partido Nacional, que también están discutiendo candidaturas para el dos mil veinticuatro. También discuten candidaturas. Aire Fresco, por un lado, el grupo del presidente de la República, el herrerismo, movimiento de Heber, la cuarenta, movimiento de Javier García, el wilsonismo, con Gandini, que llega a manifestar que él tiene fogoncitos en todo el territorio nacional, y que tiene alguna pretensión. Es evidente que estamos hablando del conventillo político. Más conventillo político, ¿quieren? Bueno, lo de los documentos sobre información de inteligencia, de los nuevos operativos de inteligencia que se van a llevar adelante, respecto a que hay grupos violentos que operan en el país, y el doctor Álvaro Garcet, que es el director de la Secretaría de Inteligencia, lleva esto en una carpetita con catorce páginas, lleva esto a la Comisión de Investigación y Control de Asuntos de Seguridad del Estado, integrada por senadores y por diputados. En una carpetita. Es increíble. Me quedo pensando y notan el tono irónico, ¿no? De mi voz. Una carpetita. La mandaron fotocopiar. Se la dio a Cagliani. Cagliani se la dio a una funcionaria del Parlamento que la fotocopió. Esto trascendió a la prensa, se publicó con lujo de detalles todo lo que manifestó Álvaro Garcet y lo que contenía esta carpetita de catorce páginas en TV Ciudad con el periodista Preve, aquel periodista que había presupuestado Jorge Díaz en la Fiscalía General de la Nación cuando se había quedado sin trabajo porque lo habían echado de un canal de televisión. Y lo contrata por siete meses con un sueldo muy bueno, algo así como un agente de de comunicaciones, un relacionista público, un cargo que tenía la fiscalía en aquel entonces. Fiscalía de la cual se quejaba Jorge Díaz que le faltaba personal y que le faltaba presupuesto, que tenía poco presupuesto, que hacían lo que podían. Era insistente ese reclamo, era enfático ese reclamo del doctor Jorge Díaz. Sin embargo, contrata a este señor Preve que ahora está en TV Ciudad. Y TV Ciudad saca todo este informe que se filtró, vaya a saber de quién o de quiénes, y si fue ahí en el seno de esa comisión cuando llevó esa carpetita con todos esos documentos, el doctor Álvaro Garcé, o fue en otro lugar o en otro momento, porque estuvo por varios lados. Digo lo de carpetita porque ayer mirando documentales especializados en temas de seguridad, y dado el estado actual del mundo, el desarrollo informático, el desarrollo del espionaje y del contraespionaje a través de lo cibernético, escuchaba a varias autoridades y ex autoridades del FBI y de la CIA, explicar cómo se trabaja en seguridad. Y en seguridad hoy estamos realmente ante el gran hermano ya. Estamos ante el gran hermano. Se trabaja con algoritmos que van configurando identidades faciales, se trabaja con algoritmos que van configurando todo nuestro sesgo personal en cuanto a lugares que visitamos, por ejemplo en Facebook, en Google, en YouTube, en LinkedIn, LinkedIn, le dicen, o LinkedIn, en Facebook, en Google, en YouTube, y en otras aplicaciones que colaboran íntimamente a través de acuerdos, es decir, de contratos oficiales, confidenciales, con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, empresas como Facebook, WhatsApp, Google, YouTube, LinkedIn, y otras empresas, y otras empresas, trabajan con el gobierno de los Estados Unidos a través de contratos confidenciales, y en esos, en esas redes, se van obteniendo todos los datos de todos los usuarios, todos los datos de todos los usuarios, y se va creando un gran banco de datos. Es decir, todos estamos de algún modo, como si viviéramos en una centina conductista, o una especie de gran pecera o vitrina, todos estamos controlados y vigilados. A su vez hay muchos dispositivos y cámaras que se instalan en ciudades para poder hacer ese tipo de reconocimientos, a su vez hay muchísimos satélites que van desarrollando también esa posibilidad, y hay un banco millonario, millonario, se decía que a través de una sola empresa, de una sola empresa, no recuerdo el nombre ahora, que es otra empresa digital, cien millones de norteamericanos están siendo vigilados permanentemente día a día. ¿Por qué? Por posibles actos terroristas que pueda cometer alguno de ellos, es decir, es ir al término cero de una investigación, se le llama técnicamente, vale decir, juntar todos los granos de arena que hay en una playa para después volcarlos en un sarnidor y ver de esos granos cuál es el que no lo es. Es decir, barren en una información, una información de barrido, recorren toda la población, toda la población mundial prácticamente, está siendo controlada por varios aspectos, controlada desde el punto de vista de la seguridad, controlada del punto de vista policial, pero también controlada del punto de vista del marketing, controlada del punto de vista comercial, van viendo nuestros sesgos de de consumo, nuestras preferencias, van incentivando las preferencias. Por lo tanto, cuando ves eso, y ves cómo se investiga hoy en el mundo, y cómo opera la inteligencia a niveles tan sofisticados, y cuando se lleva algún informe muy confidencial sobre hechos puntuales, hay un protocolo de seguridad entre los agentes de inteligencia del FBI, de la CIA, por ejemplo, con el Congreso de los Estados Unidos. Y hay una ley que establece que aquel que llegue a violar cualquier secreto de Estado, porque en este caso hablamos de secretos de Estado, tiene la pena más grave, pena de penitenciaría grave, por muchos años al menos, y por supuesto, queda por fuera del sistema político de los Estados Unidos, queda por fuera de cualquier posibilidad de cargo público, prácticamente se le decreta una muerte civil. Aquel que viole algún secreto de Estado, porque se considera que es un atentado contra el país, contra las instituciones, contra la soberanía nacional. Me parece que es por ahí, ¿no? No es con una carpetita, que después se manda fotocopiar. El conventillo de una república que pretendió ser un gran Estado de Derecho y que se la va desmantelando a través de las ideologías del marxismo cultural. Vamos a ir a eso en la segunda parte. ¿Qué significa el WOC? ¿Qué es el WOC? ¿Qué es la batalla cultural? ¿Qué es la batalla cultural? ¿Qué compone? ¿Qué tiene la batalla cultural? ¿Y quiénes son conscientes de esa batalla cultural? ¿Y por qué el Estado uruguayo, por lo menos para los cincuentones, de los cincuentones para arriba, ya es un Estado que no reconocen? El Estado de Derecho, la democracia, la República Uruguaya, que se vivía en otras décadas, ya no es la misma, ya no se la reconoce. Tiene otros parámetros, otros paradigmas, no se aplican principios que están en la Constitución. ¿Por qué está pasando eso? Quédate ahí, que lo tratamos en la segunda parte del programa.